Un abrazo, que nos sentimos muy tristes al recordar una fecha tan importante para este pueblo de Santa Clara, porque en los siglos de Chalamarca. Nada más, unas cortas palabras. Agradecer a nuestro presidente encargado, Porfirio Medina, a la comisión que los encarga. Nuestro compañero Goyo, al gerente subregional, a las autoridades de este centro poblado, que hacen posible este aniversario de mucha importancia para nosotros. De mucho recuerdo para todo el pueblo de Chalamarca, de Chota, y por qué no decirlo, recordar las grandes luchas sociales. De este pueblo histórico. Por qué no mencionar el agradecimiento del compañero Isabel Quintana, presidente del Frente de Defensa de Yandina, presente acá con nosotros. Antes, como ahora, estamos pendientes de también proteger nuestras tierras y proteger nuestro medio ambiente. Es por ello que hace unas semanas atrás se formó el Frente de Defensa de la parte alta del distrito de Chalamarca, del distrito de Chota, distrito de Yandamarca. Compañeros, antes se luchaba contra los hacendados. Compañeros, ahora tenemos que luchar contra las grandes empresas transnacionales que vienen aliados juntamente con el gobierno para asesinar, para encarcelar a los dirigentes, a los que se ponen al frente del pueblo. Es por ello que compañeros, yo los pido que siempre estén pendientes de los compañeros que se ponen al frente de un pueblo. Mil felicitaciones al compañero Porfirio por esa gran voluntad que ha tenido de estar acá con nosotros y acompañarnos en esta histórica comunidad de Santa Clara. Los agradezco infinitamente a ustedes, compañeros, por recordar esta fecha tan importante. A todos los amigos y amigas que nos apoyaron en la campaña pasada. Estoy muy agradecido. Y compañeros, los agradezco personalmente y de parte de mi familia, que no me cansaré realmente de ir contento, feliz, de que ustedes siempre estén unidos aquí en cada comunidad. Compañeros, cuenten con nosotros, cuantas veces sea necesario nuestros servicios como ingeniero, estará a su disposición. Compañeros de Santa Clara, autoridades, hemos conversado acerca de su proyecto. Espero de que en un corto tiempo el gobierno regional ya disponga de este presupuesto para esta gran ejecución. No solamente acá en la Libertad, Santa Clara, Las Rosas, parte de la Esmeralda o Campo Alegre, sino en otras comunidades que también necesitamos de muchos proyectos importantes, compañero Porfirio Medina. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias, amigos, por estar acá con nosotros. Gracias.